Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá en el primer seminario online de mis líneas de cromatografía. Mi nombre es Matías de Tulio, actualmente me desempeño como manager de productos de la línea de cromatografía, espectrometría de masa en soluciones analíticas, SA. Nosotros somos una empresa que importa y comercializa equipos de estas líneas de la marca Thermo Scientific. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este primer seminario. En este caso vamos a hablar de todo lo que son las líneas de cromatografía iónica de nuestros equipos Thermo Scientific. Bueno, en nuestra línea de cromatografía tenemos básicamente tres equipos de cromatógrafos iónicos que están ordenados de izquierda a derecha, de menor complejidad o mayor complejidad. El equipo más sencillo es el equipo llamado Acheon, seguido de un equipo de mayor tecnología denominado Integrion y por último tenemos el equipo más tecnológico de todos, el más avanzado de todos, es el ICS6000. Como para entrar ya en tema tenemos que decir que este equipo, el ICS6000, es equivalente a tener dos equipos Integrion trabajando en conjunto. Por otro lado, estos equipos pueden ser acoplados con autoinyectores para el procesamiento de varias muestras a la vez. En el caso de los autoinyectores tenemos tres grandes modelos. El modelo ASBHB, este es un modelo poco requerido, usa grandes volúmenes de muestra, estos volúmenes suelen alcanzar o pueden alcanzar hasta 250 mililitros. Pero bueno, los dos autoinyectores más comúnmente usados son el ASBD, que tiene una capacidad para 50 muestras, cada una de estas 50 muestras puede tener 5 mililitros y tiene una ventaja por sobre el tercer autoinyector, el ASAP. Esta ventaja es que cada vial tiene en su parte superior un filtro que puede ser seleccionado en función de los analitos de interés que tengamos en la muestra. Y este filtro justamente elimina básicamente particulados otros componentes de la muestra a medida que es inyectada al equipo cromatográfico automáticamente. Bueno, por último, el tercer automuestrador, el ASAP, ASAP es el equipo más parecido a un autoinyector de cromatografía líquida. Bueno, tienen capacidad para 120 viales, usan viales tradicionales de 12 por 32 milímetros. Estos viales pueden ser de plástico o de vidrio según los requerimientos del operador en el laboratorio. Entonces, habiendo ya presentado en forma general cada uno de los equipos, vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde vamos a poder ver cómo se compone un cromatógrafo iónico termoscientific en la parte interior. Esto corresponde a la descripción del equipo más sencillo de todos, en este caso va a ser el equipo Acheon. Sí, me gustaría remarcarles que estos equipos cromatógrafos iónicos termoscientific están construidos en 100% en material de PIC, o sea, no tenemos partes metálicas, tanto la bomba de alta presión como todas las tubuladuras son de material de PIC, de manera que se evita la liberación de partículas metálicas en cada uno de estos componentes, en el caso de que fueran justamente de metal, de acero, inoxidable. Esa es una cualidad distintiva de los equipos termoscientific y que demuestra la preocupación de nuestra marca por desarrollar un cromatógrafo iónico construido en este material que aumenta la sensibilidad y la eficiencia de separación de muestras analíticas, iones a ser analizados. Entonces, básicamente, en el equipo más sencillo de Acheon tenemos una fuente de iluyente, un reservorio de iluyente, la bomba de alta presión no metálica, seguida de un inyector que puede ser automático o manual dependiendo de los requisitos del operador que tengamos en el laboratorio, una columna analítica en donde se van a separar los analíticos de interés, seguidos de un supresor, el supresor vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona, puede ser este tipo electroquímico o químico, Y por último, bueno, tenemos en la celda de detección, tenemos distintos tipos de detectores, vamos a verlos a lo largo de toda la presentación, y bueno, el procesamiento de datos que se hace con, en este caso, nuestro software que maneja todos los equipos de cromatografía, denominada Chromileum. Y después, bueno, como tenemos un mecanismo de supresión, el mecanismo de supresión necesita un mecanismo de recirculación de los eluidos de la columna y del detector, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, en este diagrama, que describe el funcionamiento del equipo Acheon, como les dije, tenemos un reservorio de diluyentes, es decir, el diluyente, para este tipo de equipos, tiene que ser preparado en la mesada, usando probetas tradicionales para medir los volúmenes de los solutos y solventes que componen el eluyente. Bueno, esta es una imagen de un equipo interior, acoplado a un autoinjector, ASAP. Pero bueno, simplemente les quiero nombrar que tenemos una gran diversidad de iones que podemos separar y analizar mediante cromatografía iónica. Tenemos aniones tradicionales, cationes, pero también podemos incluir dentro de este grupo ácidos orgánicos, aminas, metales de transición, carbohidratos, aminoácidos, sobre todo hasta pesticidas polares. Ese es un ejemplo que me habían pedido que haremos esta presentación. Es decir, los analitos van a ser cualquier sustancia, cualquier tipo de sustancia que pueda estar cargada positiva o negativamente. Tiene que tener carga neta para que pueda interaccionar con la columna y ser detectado por los distintos detectores, valga la redundancia. Dentro del grupo de detectores, bueno, tenemos los más tradicionales, o el más tradicional es el detector conductimétrico, con el cual vamos a poder reservar la mayor cantidad de muestras, o de analitos de interés, en realidad, contenidos en la muestra. Ahora, sin embargo, si la conductividad de estos analitos es baja, tendríamos que en ese caso usar un detector amperométrico. Casos ejemplos, por ejemplo, sales de arsénico, tienen que ser detectadas por amperometría. En el caso de cianuro o cianatos, dependiendo de la concentración a la cual queramos llegar a detectar este analito, quizás deberíamos tener que usar un detector amperométrico. También tenemos otra forma de detectar, que es mediante espectroscopía UV visible, con una modificación postcolumna, que lo que hace es acoplar a los analitos de interés, yiones de interés, compuesto una sustancia que sea cromósfora, de manera que podamos cuantificar estos analitos de interés. Y por último, tenemos espectrometría de masa y espectrometría de masa acoplada a equipos de ICP para hacer especiación de distintos analitos. Esas ya son configuraciones de equipos más complejas para poder acoplarse a esos dos tipos de detectores. Entonces, a continuación, queda hablar un poquito de las causas o las formas en las cuales los analitos de interés interaccionan con las columnas, mediante las cuales son separados y posteriormente cuantificados. Bueno, siempre va a haber una cierta afinidad por los distintos tipos de analitos de interés, por la fase estacionaria que tiene la columna que seleccionamos para hacer la separación de nuestros analitos. Bueno, cuanto más afinidad haya de parte de estos analitos por la fase estacionaria, mayores van a ser los tiempos de retención. Las variables más importantes que determinan el tiempo de retención de distintos analitos va a ser, en el caso de cromatografía iónica, la carga de león. Si la carga es simple, vamos a tener una retención más débil. Si la carga es doble o triple, vamos a tener tiempos de retención más largos causados por una retención más fuerte, una interacción más fuerte entre analitos de interés y fase estacionaria. Por otro lado, el tamaño de los iones también va a afectar el tiempo de retención de los analitos, ya que si tenemos un alto grado de solvatación, vamos a tener la carga blindada, entonces una retención débil, entonces tiempos de retención más pequeños. Bueno, por el contrario, si hay poca solvatación, tenemos retención fuerte, tiempos de retención más prolongados. Bueno, después abajo en la diapositiva pueden ver un orden general de ilusión de analitos anionis y cationes simples con una carga o varias cargas, y esos son tradicionalmente el orden en el cual eluyen estos analitos. Bueno, esto es un poquito de lo que estábamos hablando recién, los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poner a punto una técnica analítica de cromatografía iónica, por ejemplo. eso son la selección de la fase estacionaria o la selección de la columna, la solución del iluyente, o sea, la selección del iluyente, y después tenemos la posibilidad de, como casi todas las cromatografías líquidas, la posibilidad de hacer ilusiones isocráticas o ilusiones en gradientes. Durante la ilusión isocrática la concentración de la fase móvil o del iluyente va a ser constante a lo largo de toda la corrida cromatográfica, mientras que en una corrida en donde apliquemos un gradiente de ilusión la concentración del iluyente la vamos a ir variando nosotros según nuestras necesidades a lo largo del tiempo o a lo largo de la corrida cromatográfica para separar mejor los analitos de interés, nuestros analitos de interés. sí es importante tener en cuenta dos cosas, por un lado que el equipo Ackion no tiene la posibilidad de hacer gradiente de ilusión siempre hace corridas isocráticas, por otro lado los otros dos equipos el equipo Integrion y el ICS 6000 sí tienen la posibilidad de hacer gradiente de ilusión, ahora el gradiente de ilusión lo pueden hacer de dos modos, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante pero les adelanto que uno de los modos es el tradicional mezclando solventes el otro modo de hacer gradiente de ilusión es por el electrólisis es mediante la regulación de la concentración del eluyente mediante electrólisis eso lo vemos un poco más adelante en algunas diapositivas más y sí es importante les recalque que es una tecnología única de termoseventil bueno esto es un listado como para tener idea cuáles son los analitos que se pueden valga la redundancia analizar mediante este tipo de cromatografía tenemos aniones comunes listado grande de cationes comunes en general muy conocidos también bueno son conocidos los oxiodaniones pero bueno tenemos que tener en cuenta lo que les decía antes que es la posibilidad de poder analizar aniones provenientes de ácidos orgánicos como los que están en la lista este como bueno para considerar la inmensa o la gran cantidad de iones que podemos analizar mediante el uso de este tipo de equipos ahora hay una serie de principios o leyes que rigen la detección conductimétrica de estos analitos y esto es una diapositiva que me va a permitir explicarles con un poquito más de detalle cómo funcionan los supresores de los equipos de cromatografía iónica termoscientífica básicamente lo que más nos interesa de todo esto es tener en cuenta que la conductividad de un asal o de un ión siempre va a ser igual a la suma de la conductividad de su aniónicación bueno multiplicado por coeficientes subcoeficientes estecométricos en el caso que los tenga en el caso de cloruro de sodio no lo hay pero si los hubiera habría que multiplicarlos lo importante bueno es lo que viene a continuación que es digamos el mecanismo de funcionamiento de los supresores donde vamos a estar reemplazando cationes por protones esto es un esquema general el primer esquema general que vamos a ver que nos va a servir para explicar la supresión de iones generada por los supresores tenemos científicos bueno volviendo un poquito a tener en cuenta un esquema general de funcionamiento de estos equipos de cromatografía iónica tenemos una dos sistemas de generación de eluyente puede ser por RFIC estas son las siglas en inglés de generación automática de eluyente o la preparación manual de eluyente preparación manual de eluyente que acordarse es el equipo Akion la preparación automática de eluyente a equipos Integrion y ICS6000 en ambos casos vamos a tener un eluyente en este caso como vamos a estar usando una columna analítica de intercambio aniónico separando aniones de interés el eluyente va a aportar oxidrilos con su carga negativa en este caso en este ejemplo tenemos hidróxido de potasio una vez que ingresan los analitos de interés los tres analitos de interés en la columna cromatográfica a la salida de columna vamos a tener las sales de los analitos de interés y hidróxido de potasio que van a llegar al supresor iónico en el supresor iónico en este caso aniónico lo que va a hacer va a introducir protones y va a retirar cationes potasio provenientes del eluyente de manera que salgan del supresor las formas ácidas de nuestros analitos de interés y agua lo que vamos a lograr con esta supresor es lo siguiente se va a disminuir la línea de base por un lado y se va a aumentar la relación señal-ruido como se ven en los gráficos de la derecha si comparamos los resultados que obtendríamos sin supresión respecto del resultado obtenido con supresión en el caso del resultado obtenido con supresión en la parte inferior derecha de la diapo podemos ver cómo aumenta la relación señal-ruido respecto de un equipo que esté funcionando o estuviera funcionando sin supresión entonces con el uso de supresores lo que hacemos es aumentar la estabilidad la sensibilidad y la selectividad de la detección aumentando la relación señal-ruido como vemos en este otro ejemplo y reduciendo el ruido de base de las lecturas de la cromatografía un supresor ya sea cateónico o perdón un supresor ya sea químico o electroquímico tiene esta apariencia acá es una foto de un supresor son cajas podríamos decir rectangulares en este caso es electroquímica por eso tenemos un cable que se conecta al resto del equipo y tenemos entradas y salidas de nuestro eluyente que va a salir ya a haber atravesado la columna analítica entonces ¿cómo funciona el interior de un supresor en este caso químico? el supresor está compuesto por membranas de intercambio cateónico en este caso es un intercambiador o un supresor de aniones en este caso el supresor va a estar funcionando con un eluyente que va a ser hidróxido de sodio y bueno tendríamos nuestro analito de interés ejemplificado con una carga negativa neutralizado químicamente o a nivel de cargas con un protón de sodio esto es lo que ingresa dentro del supresor químico una vez que los analitos de interés ya se separaron dentro de la columna analítica entonces después de atravesar el supresor químico lo que va a salir del supresor y que va a llegar al detector es agua y el analito de interés neutralizado a nivel de cargas con un protón entonces a través de la membrana de intercambio cateónico se va justamente a intercambiar un protón con un ión sodio el ión sodio sale se combina con el sulfato ácido de sodio y se elimina hacia al waste mientras que el protón entra el protón proviene de ácido sulfúrico el protón entra por un gradiente de concentración generado por la membrana de intercambio cateónica y se combina con el oxidrilo providente del eluyente para formar agua y llegar al detector en forma de agua bueno en la otra membrana a lo largo de la otra membrana sucede exactamente lo mismo de esta manera como les dije llega al detector agua y protones y el analito de interés esto de nuevo va a aumentar la relación la relación señal-ruido del analito respecto de la línea base en el equipo por otro lado el supresor electroquímico funciona también con membranas intercambiadoras pero en vez de usar ácido sulfúrico lo que usamos es agua y en los extremos del supresor electroquímico tenemos un ánodo donde a partir del agua vamos a estar generando los protones y por el otro lado tenemos un cátodo donde a partir del agua vamos a estar generando oxidrilos estos oxidrilos por gradiente de concentración van a atraer el ión sodio que esté en el interior del supresor y que provenga de la columna analítica para eliminar hidróxido de sodio o eliminar el sodio en forma de hidróxido de sodio mientras que en la membrana que está más cercana al ánodo en donde vamos a tener grandes concentraciones de protones los protones van a poder entrar al interior al núcleo en supresión electroquímico para combinarse con el hidróxido oxidrilo y generar agua de esta otra manera de nuevo estamos posibilitando que al detector solamente llegue agua nuestro analito en este caso unión de interés y protones ¿sí? ahora yo les había comentado que una de las tecnologías de los equipos más sofisticados de Termos Scientific podemos generar el eluyente mediante el electrólisis y esta es la diapositiva que lo explica ¿sí? la ventaja una de las ventajas de este mecanismo de generación de eluyente es que la bomba de alta presión va a estar bombeando agua agua miliq 18.2 mega ohms ¿sí? este agua este tipo 1 este agua bombeada bueno por el equipo va a atravesar en la parte inferior de un reservorio es un kit que se compra va a atravesar un cátodo en el cátodo vamos a estar este por electrólisis generando oxidrilos esos oxidrilos van a atraer por gradiente de concentración desde el reservorio de electrolitos en este caso cationes de potasio de manera que este mediante este mecanismo de electrólisis se genera una concentración determinada de nuestro eluyente es el hidróxido de potasio ¿sí? bueno como en el cátodo generamos hidrógeno también va a haber una pequeña concentración que no es problemática de hidrógeno no es problemática me refiero a la posibilidad a la este sí la posibilidad de combustión de hidrógeno de todos modos para eliminar el hidrógeno siempre nuestros equipos tienen un degasificador incorporado ¿sí? que eliminan el hidrógeno de manera que a la columna analítica del resto del equipo solamente lleva una concentración específica de hidróxido de potasio en este caso bueno por otro lado en la parte superior del reservorio de electrolitos tenemos un ánodo en el ánodo vamos a estar generando protones y oxígeno para que este oxígeno pueda ser eliminado bueno hay una zona de venteo por esta zona de venteo puede estar digamos está expuesto al medio ambiente entonces existe la posibilidad de que el dióxido de carbono esté disuelto en el ambiente en el aire o formando parte del aire entra dentro del reservorio se disuelva y se convierta en este bicarbonato el bicarbonato generaría ruido en el detector entonces para eliminar bicarbonato este tipo de este modelo estos los modelos termoscientific que usan el reservorio o la generación de eluyente automática tienen estas denominadas trampas de iones es otro tipo de supresión lo que hace este supresor esta trampa de columna trampa o trampa de aniones en este caso porque estamos generando eluyentes para aniones es bueno retirar el bicarbonato y restos de aniones que pudieran provenir del agua mirecuna en el caso de que no cumpla con los requisitos de agua tipo 1 ¿cierto? entonces bueno lo que resta este explicar es el mecanismo mediante el cual podemos regular la concentración de nuestro eluyente en este caso el hidróxido de potasio eso lo hacemos regulando la corriente eléctrica aplicada al cato y al anodo y el flujo de eluyente que es ni más ni menos que regular el funcionamiento de la bomba con eso nosotros vamos a regular la concentración del eluyente y vamos a poder hacer gradientes de ilusión ¿si? entonces si esto ya quedó claro podemos pasar a lo que es un diagrama de un equipo de cromatografía iónica de los más complejos el equipo integrio el ICS6000 en ambos casos el reservorio no va a ser diluyente sino que va a ser agua minicu vamos a tener la bomba de alta presión que va a estar justamente bombeando el agua minicu que va a atravesar la parte inferior del generador diluyente como vimos en la diapositiva anterior generando oxigrilos o protones protones en el caso de hacer separaciones de cationes a continuación tenemos la columna trampa lo que hacía era sacar el bicarbonato y restos de metales y tienen baja concentración provenientes del agua seguidamente tenemos el inyector automático de muestras manual en este caso este tipo de equipos como son de alta tecnología suelen acoplarse a inyectores automáticos después de la inyección tenemos la columna analítica el supresor que puede ser electroquímico o químico eso que ya vimos en las diapositivas anteriores y tenemos un segundo removedor de carbonatos este removedor de carbonatos lo que hace es justamente retira los carbonatos que provienen de la muestra del solvente que tienen nuestros analíticos de interés ya sea por inyección automática o manual esos carbonatos y bicarbonatos si llegan al detector pueden generar el ruido entonces como estamos hablando de equipos muy muy sensibles tenemos un segundo mecanismo de supresor que es un remover de carbonatos y bicarbonatos y bueno por último tenemos el detector de conductividad y el procesamiento de datos este es un diagrama de los equipos más sofisticados con la tecnología más avanzada en cuanto a cromatografía iónica quizá acá en el diagrama lo que falta es el desgasificador automático lo que hace es retirar el hidrógeno que se genera durante la generación del huyente y algo más que no está mencionado es que bueno la columna analítica tiene un mecanismo está ubicada dentro de un compartimento termostatizado de columnas para aumentar la reproducibilidad y la robustez de los resultados de igual manera que el detector de conductividad y el supresor electroquímico o químico que seleccionemos eso también está en otra zona de termostatización esto es un poquito como se ve un sistema IC completo en este caso en esta imagen tenemos el generador de diluyentes con la columna lo que llamamos columna trampa es el mecanismo para remover hidrógeno metales que puedan prevenir del agua que estemos usando esta es otra imagen del mismo equipo en este caso en esta imagen podemos ver una columna cromatográfica las columnas también son todas hechas en material de pic vamos a ver más adelante que el soporte de la fase estacionaria son materiales poliméricos de manera de no tener cíligas que podrían aportar metales en el caso de que los hubiera generando mayor ruido en el detector bueno la imagen de abajo a la derecha podemos ver un detector de conductividad con un supresor en este caso es electroquímico ya que está conectado eléctricamente al equipo como ven ambos componentes se encuentran dentro de una área termostatizada bueno como les adelantaba en el diapo anterior más o menos la forma de funcionamiento de una columna y las particularidades de la columna en este caso una columna de intercambio aniónico es que el soporte de la fase estacionaria es una columna polimérica en este caso la fase estacionaria le aporta cargas positivas a las cuales se van a estar uniendo nuestros analíticos aniones de interés con su carga negativa y que van a ser desplazados de la columna mediante las cargas negativas del eluyente los eluyentes más comúnmente usualmente frecuentemente utilizados son oxidrilos también tenemos boratos pero bicarbonato es el segundo eluyente que en general se usa con más frecuencia en el cambio intercambiador cationico es exactamente lo opuesto al caso anterior tenemos partículas poliméricas cargadas negativamente a las que van a estar siendo unidas por polaridad o cargas los cationes que posteriormente van a ser desplazados por masa mediante el uso de protones provenientes de distintos ácidos en una concentración mayor del anelito de interés algo importante a recalcar en este caso para toda la cromatografía iónica es que es muy importante no tener en la muestra compuestos de tipo proteico por ejemplo o alcoholes sustancias que puedan por un lado unirse irreversiblemente a las partículas poliméricas por su hidrofobicidad ya que si esto sucede lo que va a hacer es que se rebusca la vida útil de las columnas cromatográficas y en función del tiempo vamos a tener resultados con mayores errores y no tan reproducibles por otro lado es aconsejable y las muestras no tengan por ejemplo alcoholes en el caso de que estemos usando un detector de amperometría ya que en el detector de amperometría se van a estar reduciendo oxidando estos alcoholes y bueno van a provocar distorsiones en los resultados que obtengamos por otro lado los alcoholes o sustancias que sean oxidables reducibles dentro de un supresor electroquímico también pueden llegar a estar siendo afectados por los potenciales que se aplican a catodiano con lo cual podríamos llegar a estar reduciendo la vía útil de estos supresores estas son todas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de configurar un equipo o seleccionar las distintas partes que compongan el equipo de cromatografía iónica de todas maneras nosotros hacemos el asesoramiento para la configuración correcta del equipo para evitar que ocurran todas estas cosas que no queremos que sucedan así que bueno dentro de las columnas también tenemos distintas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionarlas ya sabemos que tenemos columnas de intercambio iónico catiónicos también hay ciertas columnas que sirven para concentrar analitos de interés que estén bajo concentraciones para volverlos detectables tenemos un ejemplo de ello al final de la presentación con una nota de aplicación y bueno después también tenemos que considerar la alta o la baja la capacidad de la columna eso va en función de las dimensiones de la columna el tamaño de partícula y demás es digamos entrar tal vez un poquito en detalle demasiado en detalle con lo cual la vamos a pasar un poquito por arriba pero bueno si necesitan hacer alguna consulta respecto de ese tema nos escriben tenemos también habilitado un whatsapp para recibir consultas o nos contactan telefónicamente respecto de los eluyentes bueno ya estuvimos hablando un poquito para el caso de añones solemos usar hidróxido o carbonato mezcla de bicarbonato o carbonato la elección de un eluyente u otro va a depender de la complejidad de la muestra de la concentración de los analitos de interés que tengamos de si van a ser corrías isocráticas o gradientes si son casos de gradientes preferimos usar columnas que trabajen mejor con eluyentes compuestos por hidróxido ya sea de potasio o de sodio bueno estas son características también que hacen la elección de la columna el diámetro de la columna si es importante es muy importante es una de las características más importantes siempre es recomendable que usen columnas de 2 milímetros de diámetro interno denominadas comúnmente como microboard esto lo que hace es reducir los tiempos de ilusión trabajar a velocidades o flujos de ilusión menores o sea que agarramos solvente y bueno nos permite también tener una mayor resolución entre picos y tiempos de o corrías cromatográficas de menor duración después bueno a la hora de seleccionar la columna también tenemos que tener en cuenta la capacidad eso lo vimos un poquito en la diapositiva anterior y bueno también tenemos que tener en cuenta que hay columnas que soportan distintos rangos de presión eso va relacionado también con el tipo de equipo que elijamos dependiendo si son equipos de alta performance HP IC cromatografía iónica alta performance o si son equipos tradicionales como nuestro equipo Akion que no soporta altas presiones o presiones superiores a los 3000 PSI bueno respecto de la capacidad que es importante tener en cuenta en el caso de IC va a estar expresado como micro EQ por columna bueno justamente la capacidad va un poquito en función de la fase estacionaria que tenga de la longitud de la columna y el diámetro interno de la columna bueno la capacidad si va a ser importante si tenemos analitos de interés en altas concentraciones y no queremos perder analitos de interés durante la corrida ahora ya vamos llegando al final para no ser muy larga la presentación acá tenemos tres notas de aplicación la primera de ellas bueno lo que hace es mostrar los cromatogramas que obtendríamos al separar 10 añones en una sola corrida cromatográfica de alrededor de 20 25 minutos de duración y con la posibilidad de poder hacer una corrida cromatográfica podría ser en paralelo a partir de la misma muestra para analizar cationes en donde vamos a estar resolviendo estos 6 cationes en la misma cantidad de tiempo es importante remorcarles que cuando hacemos análisis de cationes no podemos hacer en un mismo equipo análisis de aniones a la vez usando la misma columna y los mismos supresores es decir si vamos a separar aniones vamos a elegir una columna de intercambio aniónico y supresores aniónicos en el caso opuesto se aplicaría para cationes elegiríamos columnas para cationes y supresores para cationes y el huyente para cationes el huyente para cationes son ácidos el huyente para aniones siempre son bases o alcalis bicarbonatos y hidróxidos ahora nuestro equipo ICS6000 como tiene dos sistemas de bombeo independientes dos sistemas de separación o sea dos columnas analíticas separadas dos zonas de calefacción separadas dos detectores separadas y si ese equipo el ICS6000 lo acoplamos a uno de los dos a un inyector que puede hacer inyecciones en simultáneo podemos hacer el análisis en simultáneo de aniones y de cationes usando los dos sistemas de bombeo independientes sin que se crucen o sea la gran ventaja que tiene el ICS6000 para aniones de cationes para análisis de cationes por un lado y análisis de cationes por el otro por otro lado está bueno es una nota de aplicación que me permite explicarle la tecnología de cromatografía iónica en dos dimensiones que es posible hacer con también nuestro equipo ICS6000 en este caso es la cuantificación de bromato a niveles sub microgramos por litro sub PPB en muestras de aguas municipales y naturales ya que la agencia de protección ambiental EPA de Estados Unidos y la comisión europea establecieron como nivel máximo contaminantes de bromatos en muestras de agua un nivel de 3 microgramos por litro estas son concentraciones muy bajas de analitos para lo cual necesitamos una cromatoria en dos dimensiones o bidimensional en donde usamos dos columnas una columna de preconcentración este es el nombre de nuestra columna IonPAC AS19 siempre las siglas AS van a responder a anionic separation mientras que si fuera una columna de cationes sería CS cationic separation bueno esta es una columna de preconcentración como les dije en segundo término usamos una columna analítica en este caso AS24 bueno la columna esta trabaja con un sistema de diluyentes de bicarbonato y carbonato mientras que la columna de preconcentración trabaja con un sistema diluyente de hidróxido como les contaba en un sistema ICS6000 tenemos dos sistemas de bondeos independientes el primero es el que le estoy remarcando ahora a la izquierda de la diapositiva mientras que el segundo en este caso en esta cromatografía bidimensional va a bombear nuestro diluyente de bicarbonato que va a atravesar o que va a servir para desplazar la muestra a través de la columna analítica entonces en este sistema el primer este sistema de bombeo este con el primer sistema de generación de diluyentes EG va a generar los oxidrilos o el hidróxido de potasio este que va a servir para concentrar nuestros analitos de interés en este caso el bromato en la columna AS19 una vez que bueno esté concentrado el analito de interés el resto de los componentes que no nos interesa separar y analizar van a estar yendo al waste van a hacer el virus al waste hasta que nosotros programemos con nuestro software Chromilium el momento en el cual el analito de interés pase a través de una válvula de 6 vías a la columna analítica en ese momento el analito de los bromatos o el bromato va a quedar retenido dentro de la columna analítica AS24 a través de la cual vamos a estar haciendo bombear mediante el segundo sistema de bombeo nuestro eluyente bicarbonato hasta que en el soft hayamos programado que el bicarbonato aumente su concentración llegando a concentraciones que pueda desplazar al bromato de nuestra columna analítica de manera que la misma llegue al detector de esa manera vamos a poder cuantificar bromato hasta concentraciones muy por debajo de los 3 microgramos por litro o los 3 ppb que establece la EPA como concentración máxima para aguas minerales o de consumo bueno en esta nota de aplicación es bastante extensa si la podemos pasar por mail no habría ningún problema se enriqueció en bromato distintas muestras de agua de consumo de manera de poder determinar la linealidad en un rango de concentración de 0.15 ppb hasta 15 ppb la linealidad se mantuvo muy muy buena como vemos el r cuadrado calculado para esas concentraciones de manera que bueno esta configuración de equipos nos permitiría a nosotros poder cuantificar concentraciones sub ppb de bromato en agua ¿está bien? bueno esto habla un poco más de los resultados obtenidos en esta nota de aplicación donde bueno usan este cromatógrafo iónico configurado con un ICS6000 para hacer una cromatografía bidimensional por último las notas de aplicación que incluimos en esta presentación fue una que ejemplifica la versatilidad de estos equipos para determinar plaguicidas polares en muestras en este caso de alimentos muestran un extracto de uva fruta de uva empleando un ICS6000 acoplado a un espectrómetro de masa a masa bueno una desventaja de los pesticidas polares en cuanto a la cuantificación de los mismos es que bueno al ser polares tienen una recuperación baja si hacemos extracciones líquidos líquidos o bueno al empleo de catchers un tipo de extracción líquido líquido entonces bueno para contrarrestar esta desventaja suelen hacerse o suele tratar de implementarse métodos de separación mediante fase reversa sí pero la fase reversa para eso necesitamos hacer una digamos la detección es mediante derivatización previa a la detección por masa eso genera bueno mayores posibilidades de error mayor uso de tiempo con lo cual tenemos ciertas desventajas tecnológicas ahora todas estas desventajas las podemos evitar si acoplamos un equipo de cromatografía iónica a un equipo de este tipo de detector de masa triple cuadropolo que bueno nos ofrecen límites de detección muy bajas y alta selectividad cuando operamos el modo SRM entonces este es un diagrama un esquema que ejemplifica como sería la configuración de un equipo para poder determinar plaguicidas polares usando este equipo de cromatografía iónica acoplada a un espectrómetro masa-masa siempre vamos a tener un equipo sofisticado en cuanto a IC entonces vamos a tener uno de los dos equipos generadores de luyentes en el caso más simple sería un equipo Integrion que como vimos anteriormente está acoplado a un sistema de supresión mediante columna trampa nuestra columna analítica para separar los aniones de interés iones de interés el mecanismo de supresor el supresor va a ser en este caso electrolítico y va a estar siempre trabajando con agua en el caso de que el detector sea masa eso es un requisito de nuestras configuraciones y por otro lado vamos a necesitar un sistema auxiliar de bombeo que lo que va a hacer es incorporar al eluido de la columna un solvente que sea volátil que permita la desolvatación o evaporación y desolvatación de los analitos de interés en la fuente de iones antes de que entre dentro del triple cuadropolo bueno este tipo de configuraciones en esta nota de aplicación permite llegar a cuantificar plaguicidas en este caso eran 6 o 12 plaguicidas diferentes todos polares acá lo que podemos ver es como se ven los picos la resolución que se obtiene en estos picos cromatográficos para el glifosato a concentraciones sub PPB ¿sí? como les decía en esta nota de aplicación si están interesados en verla adquirirla nosotros se la pasamos por mail y van a poder ver para cada uno de los plaguicidas la transición de los iones que se utilizó para hacer la cuantificación el rango de concentración siempre en el rango PPB o sub PPB y bueno el coeficiente de R cuadrado que nos da idea de la buena linealidad que se obtiene en ese rango de concentración ¿sí? así que bueno con esto llegamos al final de la presentación de nuestros equipos termoscientific para realizar cromatografías iónicas y la distinta configuración de cada uno de ellos es un panorama general de las ventajas de nuestros equipos termoscientific así que bueno los invito a que visiten nuestra página que nos hagan las consultas que quieran respecto a este tipo de tecnologías y espero que estén interesados en este tipo de equipo ¿no es cierto? así que bueno les doy las gracias por haber participado en la presentación y esperamos encontrarlos en las siguientes presentaciones o seminarios online de soluciones analíticas a lo largo de este año 2019 saludos a todos y nos vemos la próxima presentación